Para un apartamento del reglamento, en el uso de la palabra, el diputado Sotos. Presidente, felicidades a todos. Yo sé que en labor parlamentaria no pudo estar, pero se había acordado y sería bueno que se lo diga acá en el recinto, sobre el tratamiento de la prórroga de la ley de biocombustible, señor Presidente. Diputado Sotos, quiero hacerle la aclaración de que ayer en labor parlamentaria se acordó por todos los presidentes de bloque que el día 19 y 20 de enero, dictamen de comisión mediante y sesión mediante, se tratará entre otros temas, porque hay varios temas que están puestos como, con preferencia para el orden del día, será tratada la prórroga de biocombustibles el día 19 y 20 de enero, 19 en comisión y 20 en sesión.